Para unirnos siempre, sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Y el labo por el labo Con el placer de tu bardo Y este pobre brazo Unidos como cadena Corazón por corazón Unidos como cadena Y el labo por el labo Uy Unidos en todo cadena, el amor por el ciudad. Con mi presente, tu canto, este pobre corazón. Gracias. 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 ¿Qué le parece Maestra Celia? ¿Qué le parece esta reunión en especial? Y todo esto... Todo esto está hecho con todo el corazón de parte de sus exalumnos para usted Y para toda la gente de Río Grande que está disfrutando de este evento tan bonito Vamos a presentar nuevamente a estos muchachos, a este grupo Ángel y Juan y su tuba Ángel y Juan y Juan Ángel y Juan Ángel y Juan Ángel y Juan Ángel y Juan Y así tocan los montañeses del Álamo, Paloma, El Rante Ángel y Juan 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 Esos padres Ángel y Juan 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 Zapatas Ángel y Juan 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 En nombre de los Ángel y Juan 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 Ángel y Juan